Panasonic S5, formato full frame en cámara pequeña Y digo pequeña porque realmente la Panasonic S5 recuerda mucho a las hermanas de familia, a las cámaras tipo GH5, también incluso la G9 Y han conseguido meter ese sensor grande de 24x36 en un formato de cámara muy reconocible dentro del fabricante Puesto que estas series de formato GH y formato S son cámaras que realmente han tenido un gran éxito comercial Y que muchos usuarios a nivel profesional realmente las conocen Para mi es todo un acierto, quizás las primeras Panasonic S pecaban de un formato grande en cuanto al tamaño Si bien es cierto que para cierto tipo de uso incluso era de agradecer las lentes más grandes, etc. por el gran grip que tenía Pero bueno, la S5 yo creo que han recogido un poquito quizá el feedback que han podido tener el fabricante Y han conseguido hacer una cámara que lo que más llama la atención es el tamaño realmente más pequeño Comparado con una GH5 lo entenderéis muy rápido, es un poquito más ligera, son 714 gramos lo que pesa el cuerpo de la cámara Y bueno, incluso lo que es el formato de la cámara, esa está un poquito más compacto con respecto a esta GH5 Con lo cual es realmente idónea para poder ser muy manejable a la hora de filmar con ella Porque realmente es una cámara muy, como la marca en sí, muy orientada al tema de vídeo Pero ojo, no podemos descartar la parte fotográfica que es realmente también buena Hemos tenido la oportunidad de estar probándola antes del lanzamiento Y bueno, pues la verdad que me ha sorprendido gratamente una serie de mejoras que enseguida voy a explicar La cámara en un principio, por ponerla un poco en contexto, decíamos que es la cuarta cámara del formato S Teníamos S1 como cámara estándar, digamos, la S1R teniendo la máxima calidad en cuanto a la resolución del archivo Con ese sensor de más resolución y luego teníamos S1H buscando un poco pues al, digamos, público más profesional dentro del mundo del cine Que es una cámara que ha tenido pues esa acogida tan fantástica en todo lo que son los videógrafos a nivel mundial Y esta S5, bueno, pues viene un poco a estar en un escalón un poquito inferior quizá a cualquiera de estas S1 Que acabamos de hablar, pero muy orientada para el uso, insisto, aficionado medio-alto Incluso porque no uso profesional, pues insisto, como puedan ser las hermanas de formato APS-C Como pueda ser GH5, incluso G9 Que si tenemos en cuenta GH5, GH5S, G9, las tres que conocíamos del sistema S Y esta nueva S5 podemos hablar de las siete magníficas cámaras que tiene ya Panasonic en esta índole profesional Y que desde luego hacen que sea un producto pues muy interesante Nos metemos en faena, ¿qué tenemos en la cámara? Pues todo lo que realmente podemos pedir un día, hoy en día una cámara de este uso híbrido mixto De cámara fotos, cámara de vídeo y que nos valga un poquito para hacer para todo Por supuesto un espectacular estalizador de cinco ejes Lo he podido comprobar y bueno, ya Panasonic en los últimos tiempos Pues ha hecho que mejore muchísimo un estalizador que puede ser dual Que entra en consonancia incluso con algunos de los objetivos para conseguir hasta 6,5 pasos de estalización Y esto realmente es impresionante El LCD pues como no puede ser de otra manera es abatible y orientable Con lo cual pues para hacer cierto tipo de grabaciones ya sabéis Como estaréis viendo por aquí que bueno es fundamental el poder tener este movimiento suave Y un LCD de estas características Y sin duda alguna es una de las cosas que realmente pues una cámara de hoy en día Casi todo usuario va buscando este tipo de LCD Y bueno, Panasonic no podía quedarse atrás al igual que ya lo tienen muchos otros modelos de la propia marca ¿Qué más se puede pedir una cámara de estas características? Pues una cosa que donde realmente Panasonic tenía algo que mejorar O bastante que mejorar que es el tema de la F Y sí que han conseguido en este modelo Yo desde luego por las pruebas que he podido hacer Tener una F mucho más rápido, más nervioso Una F que nos va a permitir fijar mucho mejor No solo las caras sino también incluso el parte del ojo Y que bueno pues que haga un seguimiento de enfoque Pues mucho acorde a la calidad de enfoque que estamos buscando O que tenemos en otras marcas Y que de luego bueno realmente ha conseguido pues estar un poco a ese nivel alto de enfoque automático Por supuesto cámara que esté perfectamente sellada contra polvo, humedad Que bueno que también son todos los requisitos que vamos buscando casi en cualquier producto Y bueno pues esta Panasonic S5 pues está a ese nivel Y en cuanto a la conectividad fundamental Si estamos hablando de esas características de vídeo Pues la posibilidad de tener entrada de micrófono, salida auriculares Parte de la salida HDMI y las caras solares de ella también Y entrada USB que también es alerta de ella Porque nos va a permitir incluso hacer la carga de las propias baterías Pues esto un poco toda la conectividad Pero bueno en cualquier caso esos 4 o 5 puntos que hemos desarrollado realmente Pues son los que un usuario hoy en día que va buscando esta cámara de uso mixto Pues va un poco buscando En cuanto al sensor pues bueno pues ya yo creo que es un sensor 24x36 de los denominados full frame Y que bueno pues ya está muy consabido que la cantidad de píxeles de 24 millones de píxeles Que es exactamente el número de píxeles que tiene este sensor que veis por aquí Pues es un poco el que tiene ese equilibrio justo para tener una muy buena resolución Pero a la vez tener una cámara que me permita pues fotografiar y filmar a ciertos ISOs elevados Rango de ISO que bueno pues gracias al procesador Venus Que es un poco lo que montan estas cámaras Panasonic Pues tenemos un rango muy amplio de 100 a 51.200 Ampliable de una forma electrónica hasta de 50 Bajándolo de 50 y subiendo a lo largo más de 204.000 ISO Y que bueno pues de alguna manera tenemos una cámara que nos va a permitir Pues funcionar muy bien este rango de ISO Incluso en los ISOs más elevados con una ausencia de ruido pues bastante buena Hemos podido probar el modo High Resolution Un modo en el cual podemos hacer un JPG de hasta 96 millones de píxeles Y esto pues bueno es muy importante a la hora de poder tener un archivo de altísima resolución Que necesitemos Hemos podido probar también el modo Live Composite En el cual vamos a poder hacer fotografías de estrellas Pues un poco creando, fabricándose la foto en la propia máquina Y de luego son digamos características que Panasonic ha ido en los últimos tiempos Incorporándola a una de sus cámaras y de luego en esta pues podéis ver que ahí sigue Me deis meter el objetivo, el objetivo que uno de los objetivos que vamos a poder Y que viene incluido incluso en kit O sea la cámara vamos a poder comprar el cuerpo de la cámara sola Pero también con el kit este del 2060 Objetivo que os habré recientemente de él Puesto que es de nueva aplicación en el mercado Y que bueno pues se vende de una forma individual Para aquellos que ya tengan una cámara con montura L Es montura L con lo cual quiere decir que tanto las Sigma como las Leica Así como las Panasonic Ya sabéis que se pueden combinar todos esos objetivos entre ellas Y 100% compatibles Con lo cual en este 2060 insisto que podría ser válido Para la mayoría de estas marcas de otros fabricantes Y que Panasonic ha querido incorporar pues en esta S5 Que bueno el conjunto realmente Nos lo decía cuando os hable del objetivo Pues hace que sea un conjunto pues muy equilibrado En cuanto al tamaño, el peso Ya no solo de la cámara que decíamos Sino también de un objetivo zoom estándar Que parte de un gran angular Pues bastante interesante como es el 20mm Y que si muere en un 60mm Pero quizás yo creo que hay que destacar casi más Que empiecen esos 20mm Que puede ser pues un gran angular Y para alguna de las fotos que también estáis viendo por aquí Pues viene francamente bien tener esa posición tan angular Cuanto al vídeo características Pues 4K 60p, 10 bits Por supuesto curvas logarítmicas Posibilidad de vídeo anamórfico Que bueno son detalles que dentro de lo que es el mundo del vídeo Sobre todo esos niveles más profesionales O de aficionados avanzados Están con mucha demanda Y hacen que bueno pues la cámara no haya querido olvidarse Por supuesto Panasonic en esta cámara S5 Quiero decir no haya querido olvidarse Posibilidad de incorporar el XLR1 Es decir este accesorio ya sabéis Para poder monitorizar el audio con entradas XLR De una manera perfecta Os hablaba del doble estalizador de imagen Que es una pasada hasta 6,5 pasos El LCD este de atrás Que decíamos que era abatible Pero otra de las cosas que hay que llamar la atención Bueno pues como veis es táctil Y podemos fijar el foco a través de él E insisto que el enfoque también nos mejora mucho Pero bueno También en el LCD la resolución Que es a lo que iba a deciros Supera el 1.800.000 puntos Con lo cual es un LCD de bastante buena calidad Al igual que nos pasa con el visor a nivel de ojo Es un visor a nivel de ojo Pues muy agradable Y que realmente algo más de 2.300.000 puntos Que hace que sean pues bastantes nítidos Y bastante buena resolución Doble ranura de formato tipo SD Podemos meter dos tarjetas a la vez La de arriba o la posición número 1 de tarjeta Pues admite hasta VHS tipo SD VHS2 V90 Un poco el estándar más bestia En cuanto a la velocidad de escritura y lectura 300 MB por segundo No será problemático Y bueno pues abajo podemos meter Las típicas VHS1 Y en cualquier caso Bueno pues siempre las podremos combinar Verá mejor que manera nos convenga Y bueno pues de alguna manera Poder tener la tranquilidad De ese doble tarjetero Que siempre ofrece este Por supuesto conexión Wi-Fi Incluso hasta 5 GHz En cuanto a esta conexión Wi-Fi Con lo cual es de las más potentes del mercado Y que también está las características importantes Y os decía que os iba a hablar un poquito más del cargador Bueno simplemente el USB tipo C Que es el que conecta aquí Esto nos va a permitir hacer alimentación Si queremos externa de la cámara Con algún tipo de dispositivo de batería externa O bien cargar la propia batería de la cámara Con un USB convencional Aunque hemos podido ver que bajo buen criterio El fabricante opta por poner el cargador independiente Y que bueno pues de alguna manera esto nos va a permitir La batería es nueva No totalmente nueva Porque realmente han hecho una cosa curiosa Se parece mucho a la BLF-19 De hecho esta batería Podríamos meterla En alguna de las cámaras tipo GH5 o G9 Que hablábamos antes Y que bueno pues sería compatible Y bueno pues lo que sí que es cierto Es una batería nueva Y han puesto unas conexiones nuevas Para tener una mayor autonomía Hemos podido comprobar Que en cuanto al número de disparos Pues más de 600 fotos Con una batería totalmente cargada Es totalmente viable Con lo cual es muy Obtiene una gran autonomía Y de ahí viene un poco quizá Pues ese cambio que hayan querido hacer Y la otra conexión La salida está HDMI Podríamos hacer un HDMI Pues al típico monitor externo Tipo Ninja V de átomo Para poder hacer una salida limpia de señal En ese caso podríamos llevar hasta los 10 bits Y 422 Y bueno pues de alguna manera Son esos detalles de vídeo Que muchas veces pues el usuario De este tipo de cámara Muy verdad va buscando Para conseguir esas máximas rendimientos Incluso tenemos detalles Como disponer de la biblioteca De Lutz de Varicant Que esto es un dato Que son 35 Lutz diferente Incluido el VTV 709 Porque también es todo esos productos Que bueno pues para tener un control exhaustivo De color y de calidad Pues bueno podemos contar Digamos con esa gran experiencia Que tiene el fabricante En su gama profesional En sus cámaras de alta gama Y que bueno de alguna manera Comparten estos Lutz Y estas bibliotecas Que desde luego hace que sea Pues una cámara muy profesional En ese sentido En el ámbito vídeo Tiene un acceso directo Para la cámara lenta y cámara rápida Es decir podemos programar en 4K Desde un fotograma por segundo Para hacer una cámara rápida Espectacular Hasta 60 fotogramas por segundo En el caso del 4K Decíamos en HD Podría llegar incluso Desde ese primer fotograma por segundo Para esa cámara rápida igualmente Pero ojo Ahí llegamos hasta 180 fotogramas por segundo Para hacer una cámara lenta Todavía más espectacular En el modo Full HD Que es otra de las características Que tiene Y con acceso directo En este botoncito Llama la atención mucho El botoncito rojo Que bueno ya lo conocíamos En algún otro modelo Para diferenciar claramente Lo que es el modo disparo Al modo digamos De grabación de vídeo Que se iniciaría Con el botoncito rojo Como nos podéis imaginar Y que bueno pues también A nivel de diales Poquito que Porque realmente tiene todo Y todo en su sitio ¿No? En cuanto pues el gran dial Donde ponemos el modo de exposición Por supuesto Balance de blancos Y son los dos grandes aros Pues para manejar Velocidad de diafragma La manera que tenemos De controlar el enfoque manual Secuencial o continuo Insisto otra vez En el tema de la AF La AF han hecho Un gran esfuerzo Para conseguir Ese reconocimiento De cara casi prácticamente Al instante Y que hace que tengamos Un seguimiento Francamente bueno de él Y bueno pues Yo creo que no se me olvida Nada más De lo que os quería contar De la Panasonic S5 Que bueno Viene a complementar Esta familia De cámaras y de objetivos En los objetivos El 2060K De nacer Digamos en el sistema Pero tener en cuenta Que bueno ya teníamos Un 1635F4 A las versiones 2470 y 70202.8 Pues de más calidad De más profesionales Versiones 24105 Y bueno pues Todo lo que vendrá Y todo lo que se puede montar Insisto Con respecto a lo que es La montura L De hecho Para que os hagáis una idea En la promoción El vídeo lo estáis viendo Ahora los primeros días De septiembre Año 2020 La cámara está disponible Pues para los primeros días De octubre Y bueno pues hasta el 30 de septiembre Si hay una promoción Que a mi me parece Espectacular de lanzamiento Que consiste Bueno quien quiera comprar El cuerpo de la cámara Que de paso ya diremos El precio Son 1999€ Es decir 2000€ redondeándolo Pues vais a recibir De regalo Un objetivo Sigma El 45mm Un objetivo Que vale más de 550€ Pues totalmente gratis Con lo cual Es una promoción Bastante agresiva Porque realmente Es un objetivo Que tiene un tamaño Muy pequeñito Que de luego Para la cámara Por lo que era que es Pues un regalo estupendo Me pilláis otra vez En el set veraniego Y no tengo el objetivo Para poder enseñarlo aquí Pero es un objetivo Ya a un tiempo del mercado Y que de luego Bueno pues Es el que viene De hecho con la Sigma FP Como objetivo estándar Y que es una óptica Pues muy 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 interesante Y el otro kit Que se puede comprar Por 300€ más Podríamos comprarlo El kit con el 2060 Hay que tener en cuenta Que este objetivo Vale 600€ Es decir Que algo más de 600€ Con lo cual Comprar el kit O comprar la cámara Solo pagas 300€ por él Y es una óptica Insisto Que a mi por lo menos Por las pruebas que hice ya Cuando probé solo el objetivo Y ahora que probé el conjunto De ese 5 y ópticas Puedo decir Que es auténticamente Maravilloso Y que por 300€ Muy recomendable También en este caso Si comprarais por 2300€ El kit que tengo ya aquí montado Pues también recibiríais Si lo hacéis ahora Hasta el 30 de septiembre Pues ese objetivo Sigma 45mm de regalo Con lo cual insisto Que creo que han puesto Pues una oferta muy potente Encima de la mesa Y creo que Para aquellos que vayan buscando Como muchos esperabais Esa evolución de GH5 Pues quizá la tengamos en S5 Evolucionamos todo En el tamaño del sensor No en el peso Ni en el tamaño Esto es muy importante Creo que es lo que os decía al principio Esa ligereza Hace que sea el producto Muy 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 idóneo Para hacer este tipo De grabaciones Y de fotografías De una manera muy cómoda Y que no nos dé pereza Llevar el equipo Y luego encima Todo esto respaldado Por la montura L Que cada día Pues ya no quiere decir O sea no sobra decir Que querría decir Que sobra comentar O decir O apuntar Que es un sistema Muy consolidado Y con tres grandes fabricantes Detrás Como es Panasonic Sigma Y Leica Así que nada más Fotografía y Nautas Si os ha gustado el vídeo Pues el like Siempre os pido Estas redes sociales Que aparecen aquí abajo Pues ya sabéis Fundamental Para estar al día De todas las novedades Que salen al mercado De la fotografía Y de la videografía Y nada más Si no estáis suscritos Al canal Pues si os pido Que la campanita Que aparece por aquí Pues importante también Para que os lleguen Las notificaciones A vuestras casas Y que de alguna manera Pues podáis ver Estas novedades De primera mano Así que poco más Nos vemos En próximos vídeos Hasta luego Amigos Amigos